Sabes lo que más me gusta de ti, me gusta decirte amo, porque amo la forma en que te me quedas mirando mis ojos, la forma en que intentas besarme y no te rindes a pesar de que me niego por pánico a equivocarme, amo cuando te ofreces acompañarme, cuando me haces reír con cualquier cosa, amo cuando te recuestas en mí y yo me recuesto en tu pecho o cuando acaricias mi rostro, amo que estés aquí en mi casa, estar abrazada de ti y quedarme así para siempre, amo cuando estoy triste y me consuelas, amo que me ames, amo estar contigo porque aunque no estemos en ningún momento y en ningún lado, simplemente no quiero alejarme de ti, amo cuando me dedicas una canción, cuando estás conmigo y me dices te amo y me miras con ternura y das la expresión y el sonido de tu voz para decirme cosas maravillosas, amo que confíes tus problemas a mí y poder confiarte en mis problemas, amo ir de la mano contigo, amo que me presentes como tu novia y amo cuando jugamos a todas las cosas maravillosas que la vida nos da, amo también las veces que te enojas conmigo y amo simplemente que seas tú, simplemente te amo. Gracias. Gracias.